Y creo que este plan efectivamente cumple los requisitos de lo que se aprobó aquí en este pleno y de lo que entendemos que cómo se tiene que abordar este plan de pobreza energética. Mesa de diálogo con las empresas, plan de formación para prevenir y en una última instancia el fondo, que como le digo es que ya existe, que es que estas ayudas por parte de la Junta de Andalucía y con fondos propios de la Diputación desde hace muchos años existen. Lo que todo este pleno aprobó fue que hiciéramos el plan de manera consensuada. Nos sentamos primero, lo hablamos y luego lo traemos al pleno, no al revés. Lo único que quiero es que cuando hablemos de un plan estratégico contra la pobreza energética no vuelva usted a decir una mesa de trabajo con las empresas, que es lo que acabo usted de decir. Una mesa de trabajo con las empresas y una mesa de trabajo con las organizaciones políticas y las asociaciones que están implicadas en la lucha contra la pobreza energética desde hace años en este país. Eso es lo que me gustaría escucharle, señor Almario. Póngamelo por escrito, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!